Música Si viéramos bien al mundo y a nuestros pueblos hermanos No existiera los rotundos, ni existiera la creencia Con cada cabeza en su mundo Todos tenemos problemas Que tienen tu solución Sin pensar en la muerte Eso se encarga al Señor Es el que todo lo sabe Es el que todo lo ve No conoce el egoíndo Ni actúa de mala fe El Estado poderoso es el Señor El Estado poderoso es el Señor Allí en el Calvario fue puesto y allí fue crucificado La sentencia fue heredosa y firmada por Pilato El Estado poderoso es el Señor Es el Señor El Estado poderoso es el Señor Hoy Jesús no es tendencia Pues porque falta conciencia Y a mí me sobra la experiencia Para seguir adorándote en mi Dios El Estado poderoso es el Señor Es el Señor El Estado poderoso es el Señor Yo nací en esta ribera De arancía vibrador Creo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo Pues es todo el Señor El Estado poderoso es el Señor Es el Señor El Estado poderoso es el Señor Y dice Solo hay uno Dios es todopoderoso Que Dios me lo bendiga a todos En el mundo entero Es parte de Moreno Michael Y esto lo hago El Estado poderoso es el Señor El Estado poderoso es el Señor Oye después de la cumpidero Y después que lo tumbaron Todito lo que le hicieron Fueron todos perdonados El Estado poderoso es el Señor Es el Señor El Estado poderoso es el Señor Padre nuestro que estás en el cielo Libranos de todo mal Y librranos de los hermanos Que no tienen que acabar El Estado poderoso es el Señor El Estado poderoso es el Señor El Estado poderoso es el Señor Y es el que todo lo sabe Y es el que todo lo ve Lo conoce de todo hijo Y es como además lo sé El Estado poderoso es el Señor Vaya El Estado poderoso es el Señor Y dice Que Dios me lo bendiga Y nunca olvide A Dios Que siempre está En nuestros corazones Que Dios los bendiga Vaya El Estado poderoso es el Señor El Estado poderoso es el Señor El Estado poderoso es el Señor